Bienvenidos a la parte 3 de un paseo por las destilerías de Ayla en Escocia. Ahora les presentaré la cata de las cuatro destilerías de la parte norte de la isla. Por Charlotte, 10 años, hay la Single Malt Scotch Whisky. Embotellado a 50% ABV y con aproximadamente 40 ppm lo hace un Super Heavily Pitted Scotch Whisky. Las características de este whisky es que es de color natural y no es filtrado en frío. El 65% de su tiempo fue madurado en barricas de roble americano. El 25% de su tiempo en barricas de ex vino francés llenadas por segunda vez. Y el 10% de su tiempo maduró en barricas de ex bourbon. Ahora probemos. Lindo color. De moro. Al olfato. vainilla merengue de limón algo de jengibre clavo de olor y en el fondo hay un suave suave romano salud ofrece un ahumado ligero un poco el roble también es se siente pero con algo de coco también tiene algo de vainilla y un poco de no sé como ese gusto salino a ostras que se encuentra cerca al lago en Escocia el acabado también tiene es de gusto ahumado algo de naranja mango sí es un poco fructoso pero también un poco seco debido a las características de ser un heavily pitted scotch whisky definitivamente es mi favorito fue mi favorito el año pasado 2023 bueno me encanta gracias kilhoman makir bay hay la single malt scotch whisky esto es un whisky sin edad declarada y es embotellado a 46% abb con aproximadamente 50 ppm es de color natural y no es filtrado en frío las características de este single mold es que pasó la mayor parte del tiempo en barricas de ex bourbon un 90% y un 10% de su tiempo pasó en barricas de jerez en total unos 6 años aproximadamente pero es un no age statement lo degustaremos el aroma es muy agradable relladura de limón bastante fructoso con peras duraznos algo de especies y el distintivo olor ahumano y algo salino posiblemente de las costas de makir bay salud 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 el ahumano bastante intenso pero tiene esas notas de pasas de uvas blancas algo de caramelo miel y también un toque salino el acabado es bastante interesante pimienta negra es el golpe de ahumado sal de mar y un poco de cítricos altamente recomendado espero que lo puedan disfrutar gracias gracias buenaháven teуб teada hay la single malt scotch whiskey sin edad declarada y embotellado 46.3% y vivir tiene aproximadamente 40 ppm es de color natural y sin filtrado en frío sus características principales que este es el primer y de whisky de la destilería de una java además ha sido madurado en barricas de jerez y ex burbu por aproximadamente 10 años a degustarlo algo de ahumado con notas de jerez y roble vainilla, toffee nos hay un gusto, un olor a manzanas nos hace muy interesante, salud el ahumado se siente muy bien pero la influencia tal vez del jerez lo hace un poco dulce tiene como ese dulce de caramelo, de toffee mmm y también se puede degustar algo de chocolate amargo pero de los fuertes de 75% el acabado es un poco largo, es bastante robusto, se siente la cebada algo de pimienta y pasas ya está muy bueno, espero que lo puedan disfrutar muy pronto, gracias cuando se hace una cata de varios whiskies siempre es recomendable tomar bastante agua entre cata y cata además comer galletas con sabor neutro para limpiar el paladar, altamente recomendable colilla 12 years old, ayla single malt scotch whisky es embotellado a 43% de bb y con aproximadamente 12 ppm es filtrado en frio y con colorante artificial sus características es que fue madurado en barricas de ex bourbon y bueno, es bastante balanceado y en la cantidad de ppm es bastante liviano a degustarlo el olfato es bastante intenso, agradable cebada malteada con algunos toques florales algo de cítricos y también jamón ahumado salud es refrescante algo de aceite algo de vainilla tofis algo fructuoso como peras y melón al final también es bastante... tiene ahumado pese a ser una... suave ppm, 12% de ppm su nivel de pit es bastante bajo es al ahumado pero deja un sabor medio dulce al final para alguien que quiere iniciarse tal vez en los sabores ahumados, colila es bastante recomendable gracias con esto hemos concluido esta serie de videos de la hermosa isla de Ayla donde pudimos conocerla y además catar de sus whiskeys te invitamos a suscribirte para acompañarnos en nuestra siguiente jornada de más catas y visitas a otras destilerías hasta pronto